En las últimas horas sonó con fuerza la posibilidad de que River se lleve a Fernández Marcau y Andrés Herrera. Te voy a contar en qué están esas negociaciones y también qué cotización les puso Salorenzo Almagro. Hay otras posibles bajas dentro de lo que puede ser el plantel del ciclón. Salorenzo busca dos jugadores más y por otro lado ya está el once que va a enfrentar a Boca por esta final del torneo hexagonal amistoso. ¡Gol! ¡Gol! ¡De San 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 Lorenzo el campeón de la Copa Mercosur 2001! ¡Felicitaciones a Lorenzo el campeón! La verdad una sorpresa lo que pasa con Fernández Marcau y la verdad no me lo esperaba pero en este contexto que Salorenzo tiene deudas y tiene estos problemas económicos y hay otros clubes que terminan vendiendo por ejemplo como River a Julián Álvarez por tanta plata y tienen liquidez para venir y buscar jugadores bueno obviamente siempre viene a buscar la figurita de cada plantel y creo que estamos todos de acuerdo en que lo mejor de Salorenzo a pesar de la mala campaña que venimos teniendo es Nicolás Fernández Marcau así que vamos a estar hablando de eso y de muchas otras cosas más. Antes que nada si les gusta este tipo de vídeos de contenido denle like, suscríbanse, activen la campanita que es totalmente gratis estábamos viendo en la introducción una parte del partido contra el Flamengo, aquella definición por penales que le termina dando a Salorenzo en aquel 2001 la primera conquista internacional de la mano del ingeniero Pellegrini después en 2002 al año seguido termina ganando la Copa Sudamericana 2002 que fue la primera edición y después 12 años más tarde termina ganando la Copa Libertadores así que creo que a nuestra generación por lo menos yo tengo 29 años nos tocó ver muchas alegrías a nivel internacional hoy por hoy nos está costando clasificar a los torneos e incluso clasificar solamente a los torneos bueno vamos con el equipo que va a enfrentar a Boca Torrico en el arco, por derecha estará Peruxi reemplazando a Herrera que está con COVID positivo Gatón y Zapata la línea central, por izquierda estará Rojas en el mediocampo Ceruti, Gordillo, Rosané y Fernández Mercado y adelante Sabela con Udita en realidad para mí es Sabela por derecha por eso es con el gráfico y Ceruti más adelantado pero bueno una cuestión de interpretación de lo que se ve dentro del campo yo a Ceruti lo veo un poco más adelantado que lo que se lo ve al chico Sabela que arranca más por la derecha de atrás y termina yendo para adelante pero bueno cuestión de interpretación de lo que se ve en el fútbol por otro lado hay un jugador que se puede ir de San Lorenzo que en un momento fue bastante interesante para nosotros y que creo que tiene un potencial enorme que es Alexander Díaz y lo está buscando Arsenal de Sarandí y Arsenal no solamente está buscando a Alexander Díaz y sonrío porque por suerte está buscando también o estaría buscando un préstamo para Jalil Elías para llevárselo sin cargo y con alguna especie de opción de compra siempre San Lorenzo se desincargo pero bueno igual Jalil Elías si ven no tiene chances dentro de San Lorenzo no es parte de la rotación de cuando mete un cambio Pedro Troglio Jalil Elías está más afuera que adentro de San Lorenzo lo que no voy a entender es por qué el Dabove de Anfield no termina viniendo a buscar cuando insistió tanto por él en aquel momento Dabove para llevárselo y se termina llevando a Julián Palacios que tenía menos chances con Dabove cosas que la verdad no voy a entender pero bueno eso por un lado y con respecto al equipo por parte de Boca leí que estaba concentrado Benedetto así que veremos también la presentación por parte de Boca los refuerzos en San Lorenzo no van a jugar en este partido tampoco ¿por qué? porque esto me lo preguntan mucho y prefiero dejarlo aclarado en este video y también voy a hacer otra aclaración con respecto a un jugador este torneo, el hexagonal que está por terminar en este partido de San Lorenzo contra Boca se rige por las ligas de AFA las ligas de AFA para que vos puedas disponer de los jugadores necesitas sí o sí tenerlos inscriptos justamente a los jugadores que quieras utilizar en este caso San Lorenzo con la inyección a Palestino que ahora vamos a estar hablando no puede contar con Adán Barreiro, con Centurión y con Braida con Braida menos porque está con COVID positivo así que esa es la situación por la cual no juegan los refuerzos San Lorenzo Almagro por otro lado me preguntaron mucho por Damián Batallini bueno Batallini lo están esperando en Independiente para hacerse la revisación médica por eso incluso lo había dicho el presidente Argentino Junior que ya estaba todo acordado así que bueno, eso es lo que está pasando con Batallini un jugador que había sonado con San Lorenzo pero hasta ahí no más quedó bueno, aclarada esta situación los refuerzos seguramente terminen jugando en el amistoso del otro día contra Estudiantes de la Plata seguramente Barreiro sume muchos minutos y Centurión pueda sumar algunos otra aclaración que les hago porque me lo preguntaron el día de ayer es fake, que Centurión salió de fiesta por lo menos eso que trascendió que supuestamente había salido y que esto que había tenido alguna riña es mentira había sido un fake de Twitter pero muchos me lo preguntaron ya estaban enojados con Centurión bueno, ustedes saben lo que yo pienso de la contratación pero esto no es cierto así que quería aclararlo porque me lo preguntaron y mucho vamos con la situación de los que están con COVID positivo Berterame, que viene siendo utilizado por Troglio Peralta Bauer está con COVID positivo y Andrés Herrera está con COVID positivo y con síntomas así que pronta recuperación para ellos por otro lado te contaba que River está viniendo a buscar a jugadores de San Lorenzo Almagro y bueno, justamente hay una cotización por parte de San Lorenzo de estos jugadores que viene a buscar River es Herrera y Fernández Mercado que sonó en las últimas horas por Herrera San Lorenzo lo cotizó a 4 millones de dólares el 100% del pase sabemos que o bueno lo de Bustos se cayó para River se termina yendo al Inter de Brasil así que si River no avanza por ningún otro 4 probablemente venga a buscar a Herrera así que hay que estar atentos a la situación de Andrés Herrera para mí Herrera y Rojas vienen siendo de lo más interesante de San Lorenzo en estos dos partidos amistosos y por otro lado la situación del chico Ferran de Mercado a quien San Lorenzo cotizó el 100% del pase y quiero que me dejes en los comentarios qué opinás de esta cotización a 7 millones de dólares para mí lo podés vender a mucho más porque es un jugadorazo pero sabiendo que San Lorenzo sabiendo que San Lorenzo está urgido de vender seguramente esta cotización termine siendo para poder negociar y bueno y ver alguna oferta que pueda llegar por parte de River está interesado en él Marcelo Gallardo así que eso es hasta ahora lo que viene pasando con con estos dos jugadores no hubo ninguna oferta formal por parte de River no es que haya llegado a la oferta en papel y todo lo demás no, no hubo nada de eso simplemente es un sondeo y es una cotización la cual San Lorenzo ya tiene por ambos jugadores por Andrés Herrera también había algunos sondeos por parte del fútbol europeo y vamos con el tema altas San Lorenzo se reforzó con Centu con Braida y con Barreiro en la delantera eso ya lo sabemos y está buscando tanto en la defensa como en la parte del mediocampo ¿de qué depende? para mí que San Lorenzo se pueda reforzar en la zona de la defensa de la situación del flaco Donati ¿y de qué depende la situación del flaco Donati? bueno depende de lo que quiera hacer el jugador si el jugador se quiere ir de San Lorenzo por la deuda y termina aceptando algún ofrecimiento que tiene tiene algo de Brasil y tiene algún ofrecimiento de Rosario Central bueno el jugador se terminará yendo y San Lorenzo saldrá a buscar a alguien al mercado de pases a esta hora y esto es un poco de información que salió de último momento Donati no va a estar en la concentración contra Boca Juniors y tampoco estará en los amistosos que vienen contra estudiantes y el resto así que San Lorenzo no va a poder contar con el flaco Donati para mí mi opinión personal si ustedes me preguntan guervos cuál es Donati no va a seguir en San Lorenzo pero también quiero conocer en los comentarios tu opinión acerca del flaco Donati Troglio que quiere un defensor central ya quien sonó en las últimas horas y gracias a todos los amigos allá de Honduras que me lo dijeron y tenían razón está sonando Denil Maldonado así que tiene 23 años que pasó en la selección hondureña pasado con Pedro Troglio también tiene buenas condiciones voy a ver si puedo estuve tratando de editar el video me fue imposible por algunos temas pero voy a ver si se los puedo terminar subiendo a este jugador para que lo conozcan y también por otro lado está la zona del mediocampo que todavía no hay ningún nombre pero Troglio quiere reforzarse en la zona central de San Lorenzo y vimos que el otro día no está equivocado Troglio porque vimos que el otro día San Lorenzo tiene unos problemas enormes en la mitad de la cancha que tiene que solucionar es Blandi Nico Blandi puede ser refuerzo en las próximas horas de San Lorenzo de Almagro todavía tiene un tiempo para incorporar el ciclón el jugador se está entrenando por su lado así que probablemente pronto lo veamos con la camiseta azulgrana si nada raro pasa así que creo que vendría bien para San Lorenzo alguien que organice un poco y también que le dé un poco de juego al equipo que es lo que le viene faltando bueno si les gustó este video denle like suscríbanse que es totalmente gratis gracias por el apoyo a cada uno de ustedes a cada uno de ustedes muchas pero muchas gracias y bueno nada comenten qué es lo que piensan de toda esta información que les traigo hasta el próximo video que les traigo que les traigo